Pantallas de Canal 2 para contarles que en la calle Griselda se desarrolló la plantación de 120 árboles ornamentales actividad organizada entre el municipio de Santo Domingo y la agrupación de jardineros esto con el objetivo de hermosear dicha vía de la comuna Parque Esta plantación de árboles de ciruelos de flor forma parte de las innumerables actividades que ha desarrollado durante el pasado mes de junio la municipalidad en la celebración del mes del medio ambiente como una forma de concientizar a los habitantes en valor la acción de proteger y conservar nuestro entorno inmediato Entendemos y tenemos muy clara la importancia de la forestación no solamente en las zonas rurales sino que sobre todo en las zonas urbanas por una parte los árboles nos entregan calidad vía, nos cuidan el medio ambiente a través de la transformación del CO2 en oxígeno sino que también comprobadamente entregan felicidad y así como hoy día junto a la agrupación de jardineros Santo Domingo y funcionarios municipales estamos llevando a cabo la plantación de 120 árboles en la calle Griselda y de esa forma vamos a cambiar considerablemente la visión, la imagen de una ciudad que hoy día ya cuenta con una buena cantidad de áreas verdes una buena cantidad de espacios públicos y de arborización fueron 120 árboles y que se plantaron en ambos costados de la acera tanto por los funcionarios de depuraciones de la municipalidad como por la agrupación de jardineros rocas de Santo Domingo donde se destaca que es un árbol que soporta climas fríos y heradas fuertes asimismo es apto para áreas urbanas pues tolera altos niveles de contaminación y de sequías moderadas eso es importante porque igual estamos en una comuna parque y es la idea que tengamos árboles y que se adornen las calles de la comuna Santo Domingo se caracteriza por eso porque la comuna parque tiene bonitas plazas, jardines que es el punto fuerte de la comuna esta actividad fue realizada en conjunto por el Departamento de Aseo y Ornato, Medio Ambiente y Administración Municipal esta plantación entregamos un informativo por casa más o menos detallando la especie porque es un árbol pero que no crece a tan grandes dimensiones es un pruno, seracífera, que es un ciruelo de flor entonces cuando esto sea una avenida tiene una floración muy linda que va a ser llamativa y que va a destacar esta calle en la oportunidad el propio alcalde se hizo presente en dicha calle y colaboró en la plantación de los árboles asimismo el municipio a través de su dirección de Aseo y Ornato hace un llamado a los vecinos de la calle Griselda que puedan colaborar con el cuidado de los árboles que se plantaron frente a las viviendas de dicho sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!